que tal amigos de youtube en este vídeo vamos a reemplazar los pistones y los empaques del caliper de nuestro chevy pero antes vamos a limpiar toda esta suciedad y óxido acumulado a decir verdad estos estaban en desuso pero como nos han pedido vídeos relacionados con la reparación y mantenimiento del chevy hoy te mostraremos cómo dejar 100% funcionales tus frenos delanteros bien si tus calipers se encuentran en un estado parecido no te preocupes aquí te enseñamos cómo puedes dejarlos como nuevos o personalizarlos a tu gusto observa como estos tienen algunas capas de grasa acumulado durante muchos años todo esto lo vamos a remover hasta dejarlos limpios lo primero que haremos será separar la base de la mordaza para esto nosotros utilizamos un dado t45 tipo torx en este procedimiento debemos comprobar que los tornillos guía giren correctamente de estar muy apretados debemos colocar un poco de afloja todo y dejarlo penetrar de esta manera no dañaremos los tornillos o la rosca del mismo por currently en el placedornos imártir de la hilva llerafeta el sugeno 5.achtira oslo a blanco de la risa del kotrón 6. � thoughts de en laición del filtro � spenten las海igas delande por sobre 10 4. Instala inandra T5 O- capturar Nate P2 5. Instala esta opción. 6. Instala y horita el arco del jersey perfilado 6. Instala el buddy de la picturesco billion tiene elorganización del perno 7. Retigen el filtro cuadradoerto, specializado en el filtro de deuCON honor Habiendo retirados los tornillos, ya podremos separar las partes, de esta forma la limpieza de las mismas será más sencilla. Con unas pinzas o un destornillador, retiramos el resorte de varilla, este es para evitar que ambas partes se golpeen entre sí a la hora de circular por carreteras disparejas, la mala colocación o funcionamiento de esta puede causar ruidos en tus ruedas al circular tu auto. Ahora podemos retirar los tornillos vía, solo basta jalar con fuerza y estos deben salir con facilidad, recuerda inspeccionarlos y reemplazarlos si presentan algún tipo de desgaste. Después quitamos los cubre polvo de los mismos. A decir verdad, estos nos fue un poco complicado. Tal vez utilizando otra herramienta hubiera resultado más fácil. Nosotros tratamos de hacerlo sin lastimar los mismos. Si estos estuvieran rotos tendríamos que reemplazarlos. Recuerda que siempre habrá quien dice que quitarlos es muy sencillo que hasta solo con la mirada salen sin dificultad. Lo que importa es que tú lo hagas y que encuentres la mejor forma de hacerlo. Si el pistón se llega a romperse este puede generar lesiones graves. Es por ello que debes tener mucho cuidado al realizar esto y seguir las recomendaciones necesarias. Observa la fuerza con la que el pistón ha salido. Retíralo y retira su cubre polvo. Observemos de nuevo. Así es como retiramos los pistones de una manera sencilla. Estos son nuestros calipers ya desarmados totalmente. Ahora nuestro siguiente trabajo será limpiarlos. Para esto utilizamos el método que haya a nuestro alcance. Observa como lo hacemos. Con un esmeril de banco limpiamos todo. Incluyendo la suciedad y grasa. Esta es una manera sencilla de hacer esto. No cuentas con un esmeril de este tipo tendrás que probar otras alternativas. Ahora observa la diferencia. Este es el resultado después de haber limpiado la primer pieza. La diferencia es notoria. Ahora tomamos las demás piezas y seguimos limpiando. Y en aquellas partes donde cuesta el esmeril de banco llegar, utilizamos un taladro. Y seguimos limpiando. Y donde no se pudo llegar con el taladro, tomamos un cepillo. Y seguimos limpiando. Ahora ya tenemos las piezas totalmente limpias, ahora han quedado como nuevas. Lo siguiente será lavar la cavidad del pistón, así como retirar el empaque del mismo. La cavidad del pistón debe cuidarse mucho, ya que un pequeño rayón o desgaste excesivo, puede provocar fugas de fluidos. Aprovechamos para tirar los residuos de polvo y grasas que pudieran haber quedado. Para lavar esto solo utilizamos un poco de gasolina y los lavamos lo más rápido posible. Observa como lo hacemos. Por último utilizamos aire a presión o un simple trapo para secarlos. Ahora si estamos listos para montar los pistones y empaques nuevos, nosotros hemos pintado las piezas para dar un poco más de notoriedad dentro del video. Si es tu caso recuerda cubrir perfectamente la cavidad del pistón, así como las roscas de los tornillos y todo lo necesario. En realidad la pintura no se nos da mucho así que, vamos a conformarnos con lo que hay. Lo siguiente es montar los pistones y sus empaques. Como pudiste notar nosotros hemos de colocar un juego nuevo ya que por su bajo precio es muy recomendable reemplazarlos. Apenas 300 pesos en el mercado por el juego completo para ambos calipers. Primero tomamos un poco de grasa y la ponemos dentro del cilindro. Esta grasa viene incluida en un sobre, junto con el juego nuevo de empaques. De lo contrario puedes poner grasa para frenos. Esta solo se utiliza para poder colocar el pistón sin problemas. Por ningún motivo llenes de plastas de grasa el pistón o la liga del mismo. Observa como nuestro lacayo ha puesto la suficiente y luego ha colocado la liga o empaque interior. Ahora engrasamos ligeramente el pistón y el cubre polvo del mismo. Lo montamos y luego lo bajamos para introducirlo dentro de la cavidad o cilindro. Observa la posición en que lo vamos a colocar. Esta es la forma más sencilla, pues este entrará sin problema alguno. Verificamos que este se encuentre correctamente colocado. Y después introducimos el pistón. Recuerda que este debe entrar en el interior del empaque interno, debes deslizarlo de manera lenta y sin forzarlo. Puedes moverlo si ves que se atora y notarás como acopla suavemente. Nunca presiones demasiado si este se atora, para esto es mejor repetir el procedimiento. Así es como debe quedar. Sencillo verdad? Ahora colocamos los cubre polvo de los tornillos guía. Observa como lo hacemos. Si notas que no es muy sencillo, puedes engrasar un poco los orificios de los mismos. Así como lo hemos hecho nosotros. No te olvides limpiar todos los excesos de grasa. De esta forma evitaremos que el polvo se pegue y ensucien rápidamente. Después coloca los tornillos guía. Recuerda que no deben presentar ningún tipo de desgaste. Estos deben ser circulares en su totalidad. Engrásalos y colócalos empujando hacia el interior. Estos cubre polvo llevan un tapón de plástico. Estos ya no cuentan con ellos si es tu caso. Trata de conseguirlos para evitar que el polvo entre y apriete las guías de la mordaza. Esto disminuye problemas prematuros de frenado. Coloca la base de la mordaza y apriétalo del tal forma que quede bien firme. Por último coloca el seguro o varilla de alambre. Esta va colocada de la siguiente manera. Coloca la base de la mordaza y apriétalo del tal forma. Coloca la base de la mordaza y apriétalo del tal forma. Coloca la base de la mordaza y apriétalo del tal forma. Coloca la base de la mordaza y apriétalo del tal forma. Eso es todo. De esta forma lograremos una mayor estética de nuestro vehículo, pero sobre todo una mayor eficiencia en el frenado. Así es como corregimos fugas de líquido de frenos, en los caliper delanteros de nuestro Chevy. Como podemos ver la diferencia es muy notable. Hemos hecho un buen trabajo. Sobre todo, hemos tratado de explicarte como puedes realizar tu mismo este sencillo mantenimiento. No te olvides comentar, dejar un like y suscribirte. Recuerda que aquí, compartimos lo que más nos gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!